Queridos hermanos, queridas hermanas, bienvenidos a esta Eucaristía en la que celebramos el aniversario de la recolección agostiniana. Damos gracias a Dios por nuestros 435 años de existencia, un largo recorrido ya en el que se suceden las generaciones de religiosos y se alternan los altibajos y los paisajes, todo ello el conjunto de nuestra historia en definitiva, lo queremos poner hoy sobre el altar del Señor. De manera especial, hacemos hoy memoria de nuestra labor en China. Hace 100 años, la iglesia nos encomendaba una porción de la viña del Señor en aquel país, y allí han trabajado con todo el alma un buen número de religiosos y religiosas. La tarea no ha sido fácil, no es fácil, la tierra es buena, pero el tiempo y las circunstancias nos siempre han acompañado. Los frutos recogidos han sido copiosos y de la mejor calidad hasta el mismo martirio. Unámonos, hermanos y hermanas, a la acción de gracias de Jesús al Padre, por los 100 años de vida en China y por el conjunto de nuestra historia de más de cuatro siglos. Y pidamos que su espíritu suscite abundantes obreros, de brazos vigorosos y mente abierta, dignos continuadores de la historia, que por gracia de Dios vamos labrando. En la comunión de una sola alma y un solo corazón, y con alegría, iniciemos la Sagrada Eucaristía cantando. ¡Gracias! 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 a Dios muchísimos beneficios. Día de nuestra recolección agustiniana, Dios ha estado grande con nosotros con este carisma. Cien años de la misión en Sanchu, China, Dios ha estado grande con nosotros. Le vamos a agradecer.